Chicos, de verdad os lo digo, que esta, yo creo que para mi gusto es la mejor aplicación para grabar la pantalla del ordenador Porque yo nunca he tenido ninguna de estas Pro Bueno, esto aquí estoy viendo Evil Luzu, Luzu Games de hace 4 años que tendrá que no pueda comentar Pero es que fue de 4 años y no, ya comentaría Pues bueno, vamos a jugar a Minecraft, igual, no está igual que hace 5 días, bueno, 4 Porque os acordáis que hace como 3 días solo estaba esto y mi casa y la de Neco y después vino la de Alain Pues luego vino la cárcel, el McDonald's, esta casa, esta y esta, esta pedazo de biblioteca que he hecho Que pena que cuando genero aldeanos, ¿vale? No, o sea, se me oye el audio petao, lo siento Pues que pena que cuando, que pena que cuando pongo aldeanos, no, no, no vienen ya bibliotecarios o herreros Mira, aquí he hecho yo la biblioteca a mano haciendo así Claro, sin ninguna manita de humoz porque no tengo el mes aquí Se podría así, pero es súper difícil Bueno, os presento a todos, esto es un aldeano Igual aquí pongo esto Muy bien, esto, ya está ¿Esto está bien así? Sí, yo creo que sí, está bien Por el coronavirus o algo Bueno, he hecho aquí mi biblioteca Voy a bajar un poco el volumen El volumen no, pero... Creo que todas las hostiles, así para ver dónde están Ahí, venga, que voy a jugar el Minecraft A 20, ya está Bueno, aquí está la biblioteca de los bebés, de los niños Aquí están las peces bibliotecas de los adolescentes Que he puesto yo, es que aquí está como el típico chino que hay muchas cosas Un bazar chino de aquí en la mesa de residencia también hay Y aquí, uy, veo si quedé con el teclado a romper Bueno, el ratón Aquí hay muchos libros, como veis, una luz Hay muchos libros aquí Pues no te ha ganado con una biblioteca Pero aquí puedes encantar lo que yo Es verdad, tendría que poner esto para que no pasen a romperlo ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Marqués, 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 la coges y ya está. Sí, estás en la valla, sí, mira, tiene solo un pestillo. Sí, tiene un pestillo, si le apreses el pestillo puedes entrar. Eso es, eso es, subes la valla. Por favor. Mira, no te das. ¡Arabando! Sí, eso va a decir que lo pese, la coges y libera, para la valla, ya tú lees, para la valla. Sí, está en la valla. Sí. Gracias. 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 Sí, sí, la cierra. Es que algunos no la cierran. Chicos, estoy de vuelta para del sitio. ¿Qué hemos pedido al chico? A ver. Igual está así, bien. no sé, bueno, sin esto, se ha hecho ida y noche y a lo que vengo, que voy a hacer una residencia, o sea, yo ya la tengo hecha, lo ideal de esa residencia sería una panadería, una casa, lo que yo tenía en mente, pero, al final, voy a que mierda que le toquen esto, el más bonas también tengo que decorarlo y ponerle iluminación porque está, y si pongo que un al de arroba os voy a hacer una curiosidad, le da miedo, le da miedo a la oscuridad, ojo, me encanta el goble, entonces me voy a generar otro, muy bien, va a haber 3, 4 goblens y ya está, ya se acabarán muriendo, bueno chicos, esta es la residencia, mirad que peso la residencia, yo la he construido pensando que era una panadería, una tienda o una casa, pero bueno, mejor así, la de diamantitos siempre, y esta, tengo aquí dos spas y le voy a dar pa'l pelo, muy bien, muy bien, pues ya estoy, voy a hacer así una cosa, la miniatura, la miniatura, la miniatura de la residencia, muy bien, ya está, y pues bueno, voy a poner un piso arriba, y ya está, unas pocas ventanas, guau, mira, esto, voy a poner aquí una ventana, les iba para la medida a las ventanas, pero bueno, venga, ah claro, y ahora en el piso arriba, pues ahí, esto va a ser una residencia, pa' quién dirás, para los aldeanos, pero ojo que voy a hacer una subida especial, uy, una subida que nunca he hecho en Minecraft, yo nunca, que nunca se me ocurre una, escalera de caracol, escalera de caracol, escalera de caracol, Alain, que es el que ha estado en sitio, tu profesito, Alain Iker, ha estado en servidores, pero creo que nunca está acostumbrado a estar en servidores de esto, de, de, con casas, que sea un pueblo, una ciudad, pero ahora, pues se tendrá que aclimatar, escalera, ay no, tío, ya la estoy liando, tío, yo ya la estoy liando, tío, es que siempre la vi, yo no puedo estar ni un solo de alguna, bueno, si yo quiero hacer una de estas, pero no sería para una casa moderna, ya es, no hago nada, la escalera esa, pues ya no se hace, estaría guay, sí, pero además, si esto es una residencia pa' aldeanos, los aldeanos no se le daría bien subir por esa, por ese sitio, o sea que tampoco, tampoco, y estas escaleras tampoco gastan así, porque, se les va a hacer difícil subir, sopa de caracol, no, tío, yo soy tonto, yo no sé cómo hacer esto, muy bien, así, ya está, ya está, Nicomis, Nicomis, eh, un gato está muriendo, he oído un gato que está muriendo, no era el mío, porque ya me habéis enseñado, tengo una idea, se me viene a gustar esa escalera, pero no puede ser, así que no, pues así se va a quedar, lo siento por la tabla, eh, bueno, aquí arriba habrá más mobs, claro, les gustaría estar aquí al calorcito, los calorcitos, pero ya no se spawnearán más, muy bien, pues esto y esto, la residencia de aldeanos, mira, está ahí aquí, aldeanito, que no te vamos a acostar aquí, que te pueden pillar los monstruos, con que ya esté iluminoso, le pondré muchas camas, si ya va a ser una residencia grande de aldeanos, pues, pues pondré otro piso arriba, lo que haga falta, esto va a ser una residencia para aldeanos, flipa, por eso pondré mucha iluminación para, porque, para que los homies no hagan nada, a ver, en realidad los aldeanos pueden escoger, o quedarse en la calle o lo que quieran ellos, pero bueno, así son los dos, sopa de caracol, sopa de caracol, y lo he hecho a medida, eh, creo, quítate de aquí, bueno, en realidad esto es una residencia, no tendré que pegar a los bañales, pero bueno, aquí van a ir como tropecientas camas, oye, ya no, te decides, yo no sé si eres un residente o no, vale, una cama, otra cama, otra cama, otra cama, otra cama, porque claro, si ponemos así muchas camas, pues no va a quedar bonito, sabéis, bueno, al no ser, al no ser, aquí pongo aquí una cama, aquí otra, aquí otra, aquí otra, aquí otra, aquí puedo tener muchas más camas, vale, para que no tengan pesadillas los pobres, ti, muy bien, esto es una residencia para los aldeanos, porque a los aldeanos en las aldeas, si timan, a veces se les matan, o se les dejan aparte, o solo cogen uno y su favorito y nunca les dejan salir de casa, bueno, que no lo entendéis, que a los aldeanos en Minecraft se les dan una mierda de importancia, pues aquí no le damos mucha importancia, pero les vamos a hacer una residencia para que ellos solo se puedan cuidar, a este le ha gustado el sitio, muy bien, sopa de caraco, uy, le iba a tirar, pero no, bueno, además, si a él le gusta este sitio, ¿pa' qué tirarle? Acabo, 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 molaría de más colores, pero bueno, esto es una residencia, señores, no se puede pedir más, y abajo también escondré, obviamente, bueno, yo ya oigo un enderman, y un enderman, en una versión que yo tenía en Minecraft con mods, atacaba a los aldeanos, claro, bueno, no hay nada contrario de jugar con amigos a jugar solo, porque yo jugaba solo, y tal, y era un poder, pero bueno, pero ahora juego ya bien, bueno, de las dos formas se juega bien, ¿eh? Vamos a poner aquí una pequeña residencia para aliados, ¡Live! ¡Live la nivelular! ¡Uda! Yo creo que así está bien. Esto es una mesa muy alta, ya lo sé, la vida real también suena así, pero bueno. Ya lo siento, ¿eh? ¡Sopa de caracol! A ver, igual las mesas son un poco, las sillas son un poco mejor, a ver si queda bien. Bueno, hasta el deano le encanta la residencia, yo creo que es, en realidad, porque es tú y yo y le doy confianza. Esto es una residencia para aldeanos, porque en las ciudades se les da poco respeto, o se les deja parte, o si un aldeano es tu favorito, siempre le dejas encerrado, le pones un nombre y ya está. Ah, pero claro, aquí vamos a cuidarlos como nunca se han cuidado. Muy bien, ya están los pequeños. Esto es una residencia para aldeanos. ¿Cómo? ¿Se pueden poner comas en el aire? Esta cama se ha obstruida, esto no lo mete en una actualización, ¿eh? Pues no sabía que se podía colocar camas en el aire, pues ya vemos como se acaba. Yo es que quería poner algo. No sé si poner esto así, o así. Yo creo que de la otra forma, porque no es muy necesario, pero me lo voy a poner más chulo, más chulo. Chicos, ¿os gusta la residencia de aldeanos? Esto encima es muy importante. Bueno, los aldeanos que viven por aquí pasan mucho de esto. Pero es de que en realidad también hay camas con aldeanos. En esta versión, algo que no me gusta y creo que he detectado, es que en esta versión los aldeanos dejan todo abierto las casas. ¿Veis cómo ya duermen aquí? Y ahora le hago el trinqui-trinqui. Esta es una imagen de un futuro ya. Pero bueno, para tener al recuerdo. ¡Uy! Esto es el medio que me pasa. Ningún youtuber te pasa y a mí me pasa esto. Eso me pasa. Ya lo tendré que solucionar en algún futuro. Igual solo es aldeano o así. Yo creo que se va a ver así. O le vamos a hacer así. Y el otro, que el otro día me envíe. Que solo a gallo hay ancien venido el corral. Y arriba habrá más, ¿no? ¡Hostia, que está todo ocupado! Sopa de caracol. O sea, aquí no vamos a poner luces. Pero si aquí ponemos luces... ¿Puedo pasar algo? Pues asedrán ahí arriba también. Creo que sí, no sé. Creo que he visto un poco. Ah, bueno, se ve un poco, pero no tanto. Vamos a ponerles aquí luces. A los poderes. Por lo menos ya tienen cama. En esta versión los aldeanos duermen. Mira, vamos a trolearle a este aldeano. ¡Ja, ja! ¡Troleado! ¡Troleado! Bueno, ya os volvéis a dormir y ya está. Y en esta versión, o fue una versión de hace cuatro años, tú te dormías y el gatito se te subía encima. Bueno, esto es como una mini-residencia de aldeanos que se lo van a hacer. ¿Veis? Es que hay como un bug que los aldeanos deberían estar dentro y están aquí fuera. Vamos a dejarlo aquí, que no pueden ni salir por aquí, porque ellos no lo pueden abrir y a ver cuánto dura. A ver cuánto es capaz de durar. ¡Ja, ja! He hecho un jardín. ¿Os gusta? Aquí están los pandas. Y aquí he hecho un mini-jardín. He cambiado las puertas. Es verdad, mis hadas las tengo abandonaditas. Aquí hay gatos que se pueden ver desde afuera. Y las hadas hacen el mismo sonido de un hada de Minecraft de mods. Pues aquí están mis haditas. A ver si podemos generar otro pollo. El hijo del cerebro de osito. Muy bien. Que se queden por ahí. Antes de que vengan las hadas. Muy bien. Os quedáis ahí, hadas. Pues que flipa. Si le ponemos en un aldeano... ¡Corre, aldeano! Os digo una cosa, que yo creo que el aldeano corre más que el zombie. Por cierto, chicos. Teníamos un zombie. Que... Bueno, en los montes de cámara... Los zombies tiraban fuego. Sobrevivían para el día. Ah, por cierto. Aquí hoy era puesto como un tico de torreta. Que es una de... Un viejo de nieve. Que yo creo que haya más miedo con la calabaza. Y claro. ¿Sabes qué es lo malo? Que si ponemos aquí un zombie... ¡No lo detecta! ¡Mira! ¡Creo! ¡No lo detecta! ¿Ves? No lo detecta. Vamos a poner aquí un zombie para que se divierta en los goles. ¡Ey bien, los goles! Vale. Vamos a hacer una prueba. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a partir los goles! ¡Que este está junto! ¡Se va a matar! ¡Muy bien! Ya está. Uy, no habrá uno aquí, ¿no? Bueno, aquí capaz. Porque claro. Esta mesa de encantamiento se vende a 10 diamantes. Bueno, la residencia de aldeanos está finalizada. Esta es la biblioteca, ¿vale? A los aldeanos les gustaría entrar aquí. Bueno, igual no, porque se ve muy oscuro. Guau, es que guay a la arena estar aquí en la cárcel, si se puta mal. Y yo estaré aquí. Bueno, esta es la residencia de aldeanos. Pues sí, yo creo que se hagan las puertas abiertas. O he sido yo, también. ¡Qué capaz! Y para que les cueste menos subir si entra un zombie. ¡Ah, claro! Y en la residencia de aldeanos tendremos que poner un golem, al menos. Porque claro, entra un zombie y acaba matando a todos los aldeanos. A ver. Zombie. Eh, eh, eh... No, perdón. Un golem. Va a haber aquí un golem. Y aquí va a haber otro. Bueno, no sé si va a haber nada. Va a haber uno y ya está, chicos. Y yo creo que va a estar abajo. Pues si se cuela un zombie, por lo que sea. Ven, golem. Es de que a los golem no les gusta sentirse emasculado ni nada de eso. Oye, golem, ya te vale, eh. Esto es una cosa que pasemos. Golem, ya vale, eh. Venga, salta. Perdón, golem. Ya sé lo que te pasa por él. Y ahora el golem para que no escape lo atamos aquí. X, D. Un gatito negro. ¿Qué hace aquí? Bueno, ya tenemos así para que el golem pueda subir. Aunque por aquí no puede subir el golem. Si lo ponemos así, hay unos aliados como que me dio su nombre. Así, venga. Guau, un gatito negro. Y aquí, pues, podremos aliados. Vamos a empezar a generar aliados. Bienvenidos a nuestra nueva residencia. El primero en dormir ha sido este. Y este. Guau, ya os lo vais a gozar. A ver cuánto tardan en ser dormidos. ¿Eh? ¿Qué bug? No se les ve. Ah, vale. Pues en primera persona no se les ha visto. Muy bien, echamos a doble. ¿Sois? Bienvenidos a la residencia de aldeanos. En cualquier mundo los aldeanos no se les da la importancia. O los tenían para tradear. O para decorar. Pero, bueno, lo último que acabo de decir no es muy cierto. O si tenían uno que era muy bueno o tenía nombre o no su favorito, lo tenían encerrado en casa. Pero aquí van a poder. Tanto salir a la calle. Ah, por cierto, también va a ser residencia para aldeanos. Los aldeanos pequeños, ¿eh? ¡Muskis, muskis, muskis! Como decía, joder. Bueno, esto va a ser una residencia para aldeanos. Guau, un aldeano se ha bobeado. Ah, pero ya está amaneciendo. Es donde están arropando los pequeños. Uy. Era una broma, era una broma. Quítate de aquí. Ya podéis salir, tranquilos. Este gato no sé lo que pinta aquí. Me lo lloraré, supongo. Ah, y este le voy a soltar, que se me ha olvidado. Y era una broma lo de la tablet. Tú, que eres libre, pamplinas. Bájate de ahí y estáte ahí como un macho. Macho otero o macho otero. Ya estamos aquí. Biches, biches. Aquí le pondremos luces a la esta de la residencia. Colón, no sé si le da luz a la cárcel. Bueno, los aldeanos, diréis, guau, una de la residencia tiene que estar ahí siempre para que nunca les pase nada malo. No, porque estos pueden salir de esta residencia o estar por aquí, o estar a este manteno en el sol oscuro. O también pueden salir de la residencia e ir a esa biblioteca o salir de esa residencia amarilla e ir a esa aldea. O sea, fíjate. Guau, hay muchos aldeanos. No voy a generar más, ¿eh? Porque tened en cuenta que los cómpicos se acabarán matando. Y esto se acabará viviendo. Es más, voy a matar uno. Y esto va a ser para un clima. Venga, Col. ¿Qué pasa, Col? ¿Este es el Skullet? No, no, no. No, 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 este se puede caerte. Venga a la puta aldea. Uy, ha acabado muriendo. Eso es, aldeano, aprende tus pecados. Aquí ya iremos a planar o a hacer casas, pero todavía no es el momento. Como veis aquí, Eneco y Eletro hoy eran bombardeados, con TNT o Dinamita. Y esto, pues bueno, es una residencia para aldeanos. Ya podría haber hecho en el bosque, sí, y muchísimo más grande, pero bueno, así creo que es más que suficiente. Y por lo que les veo, les ha gustado la residencia, ahora tienen un gatito, ahora tienen un muñeco de tránsito. Hostia, pero si esto no es una residencia, esto es una discoteca. O sea, además tengo una curiosidad, pero creo que se comunican a través de San Marisota de Calambardo. Oye, salida a la calle, boomers. Si les doy esmeralda, ¿qué hagan? Porque siempre le he visto a estos aldeanos, son muy quisquillosos, y hago así y hacen así. Y gira la cabeza. Pero ¿qué pasa si les doy esmeralda? Ya sabes, somos muy quisquillosos. No la cogí a la esmeralda. ¿Me siguen? Ah, pues a los de esta versión no les gustan las esmeraldas. Bueno, pues aprended un poquito. Ya sabes, somos muy quisquillosos. Ahora están debajo de la mesa, y dice. Bueno, mientras que la presidencia está yo, ¿qué es lo que están tomando la sombra aquí? Digo, no se están mojando. A la indica no se ha conectado quieto el de agua, aún no el de ha mostrado la puerta. ¿Qué vamos a los aldeanos? ¿Cómo les gustan las casas? Ah, y había uno que también va a estar en la residencia. Este. Y no sé, no lo sé si vende... Es que este no sé si abre puertas. Uy, se me ha apetado. ¿Tú sabes abrir puertas, campeón? No sé si vende. Llega el momento de uno de estos de esta ambulante abriendo puertas. Oye, era una puerta, ¿no? Es como que este se ha colado aquí. ¡Hostia! Ahora entiendo por qué son tan timadores. Tengo esmeraldas por un brote de Aredul, que lo conseguir es tan fácil. ¿Y tres de esmeralda? Ah, ese no será. Bueno, no me importa porque estoy muy latido. Bueno, pues ya entiendo. No sé si Macrán lo puso queriendo o sin querer. Pues sí que son timadores. Mucha gente los mata. Porque les tiene envidia. Pero ellos no tienen la culpa. Tienen la culpa los fabricadores. ¡Sé que se oye petao, ¿vale? Así haremos más tranquilo. Ya sabe, somos muy quisquillosos. ¡Ja! Ya sabe, somos muy quisquillosos. Bueno, aquí hay una plaza. La plaza que Oyer no ha hecho porque se ha enfadado también. Yo no he compastísimo. Se ha enfadado. Así que la haré yo. Igual le hago aquí mismo, ¿eh? O esto es para casa. Ah, bueno. Ya sabe, somos muy quisquillosos. Mármol. Ah, mármol. Mármol. Ah. Vamos a poner una fuente decente. Esta es Laika. La perra de Oyer. Ya sabe, somos muy quisquillosos. Ah, pues igual aquí va a ir a esto, ¿eh? Yo le quería hacer en plan grande, pero bueno. Si es pequeño, yo creo que es a mejor. Laika, quítate de aquí ya. Es que no sé por qué Oyer los deja afuera. Sabiendo que hay un gracerosito malo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, por lo menos que no es medio fácil de construir. Sabiendo que hay un gracerosito malo. Laika, sin menos permiso. Encima no es Laika la original. Laika la original es otra. Ya sabe, somos muy quisquillosos. A ver, que tampoco quiero hacer muy grande esto, pero... Bueno, yo creo que ya estaría hecho. Bueno, yo creo que ya estaría hecho. Ya sabe, somos muy quisquilloos. ¡Ay, claro! Esto que no se entiende en mi, porque está público. Bueno, no... El nego nunca ver mis vídeos, a veces se les suscribe porque se alta de mí. Y bueno, bueno. Yo quiero hacer debajo de este pueblo y de todos los sitios una hermandad como el karma, una hermandad oscura que esté la prima Oyer y yo. Imagínate, yo desde mi búnker de casa puedo entrar y abrir también. Y pues que la haga estar, que esto y esto sea un sitio para entrar. Sea una entrada secreta. Ya sabe, somos muy quisquillosos. Oyer quería hacer una plaza, una fuente y una tenera. Y al final lo he hecho yo todo. Bueno, me gusta. Ya sabe, somos muy quisquillosos. Eso lo dice una. Una que se cree la chulita de lo que me tenía se cree chulita. A ver, cómo podría que abri una fuente en el botón. No sé lo que parece. Lo podría hacer como un gran corazón, pero... No sé la verdad que hacer. Bueno, un corazón puede quedar bien. Un corazón, no sé, vale. Yo qué sé. Porque esa es como una flecha. Una flecha. Ya veo, ya veo. Pues no sé cómo hacer la fuente, chicos. Igual se desborda el agua, que no existe extrañar. Agua, venga, a ver cómo queda. Imagínate el agua, eso en otro pueblo de Malvada. A ver, ¡ojo! 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 ¡Que bien queda la fuente! Bueno, que queda un poco mal, pero... Los aldeanos se han quedado ahí pilladitos. Mira ese, mira ese. Igual habría que poner menos fuente, eso sí. Lo siento Aguita, pero te vuelves a caer. ¡Ya sabes! ¡Ya sabes! ¡Somos muy difíciles! ¡Venga, Leano, cállate! Bueno, mientras el agua va bajando poco a poco. A ver, yo a ver que la viene el agua. ¡Ojo! ¡Ah, tengo una vida, tengo una vida! ¡Quítate agua! ¡No, mierda! ¡Mierda! ¡Jo, la laica, tío, la laica! A esta le das un golpe más y mueve. ¡Guau! ¡Felipas, chaval! Y aquí un poco en el combo, un poco de esto. Bueno, igual no tanto. Pero antes, salga aquí unos aldeanos atrapados. Esto es como la balsa de los animales, los pobres. Se quedan aquí atrapados. A ver, yo puedo salir volando. Y en modo creativo, como soy más inteligente que ellos, también. Si tengo bloque sin agua o una perla de él. Fácil. Agua sin creativo. ¡Pam! ¡Pam! Y salgo. ¡Pam! ¡Pam! Y me salgo. ¡Pam! 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 ¡Muy bien! ¡Una escalera para salir! ¡Nos vamos a trolearles! ¡Oh! No sé qué lo hay ahí. ¡Tú vas a salir con toda el agua! ¿Qué te parece? Pues le parece bien mal hecho. Y justo se hace de noche para poder ir al estudio. Dios pobre, somos muy tranquilos. Bueno, es hora de ver cómo hacen esto. ¡Ojo! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Oh! 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 ¡Qué mal! ¡Fail! ¡Ostras! No sé cuántas horas llevo de mí. Igual. Igual una hora. ¡Ya sabes! ¡Somos muy quisquillosos! ¡Ya sabes! ¡Somos muy quisquillosos! ¡Somos muy quisquillosos! ¡Ya sabes! ¡Esta vez es la única fuente del pueblo! ¿Vale? Así que no os preocupéis. Porque la había bastante moderna y grandes. Entonces... A ver, que será esto y lo hagamos en las casas. Y esto será construido por... ¡Por mí! ¡Ya sabes! ¡Somos muy quisquillosos! A ver, que quiero luego también hacer una prueba, dale. El demo del tiktok. También quiero hacer una casa bajo el agua que estaría muy épica. Pero eso ya más adelante, porque los sistemas de nuestro mundo no hay para siempre, para cuando colaboremos con cuentas y Minecraft y salen de 20 o 30 años, pues claro, querremos este mundo. Querremos este mundo, pero igual actualizando otras versiones, este mundo, pero igual descalmado de otras versiones, 7%. ¡Ya sabes! Somos muy difíciles. A ver ahora qué tal va, ¿eh? Si lo siento por la lluvia, ese aldeano ya atrapado, que lo ve todo, vale, que lo ve todo. ¡Toma! Gracias, tío. Yo siento que me salen una cosa, digo, gracias, tíos. Porque me chinchan tanto, me salen todas las cosas mal, mal que vienen mis tíos. O sea, sí. Bueno, aquí he convencido bien. Oye, si no te importa, puedes salir ahí. Ya sabes, somos muy difíciles. Y ahora pondremos mucha agua para que acabe salir mi campeón. Lo siento por la lluvia, eso sí, perfecto. O sea, o ya iba a hacer una plaza, que igual eso también lo hace. Bueno, para plaza, aunque esto sea punto de inicio para todos los jugadores, esto es plaza, ¿eh? Bueno, a los que se cuentan mal, este no será su punto de inicio. O su punto de inicio, será esa cárcel de metro, pequeña, y que te estresa psicológicamente como ese aldeano, o en un bosque. O no sé qué. Pero claro, o ya quería hacer una plaza, una perrera, ahora yo voy a hacer una perrera. ¿Para qué? ¿Por qué no me dejas ahí? A ver, chicos, soy el aldeano, para que no se entere, pero soy el aldeano y yo creo que lo hago mejor que él. ¿Entendido? Yo soy mejor que él. O sea, yo hago mejor las cosas de animales. Oye, la aldeano, ya te puedes ir, ¿eh? Gracias. Eso, súbete. ¿Eh? ¿Quién lo ha empujado? ¿No? ¿No? Ya sabes, ¿alguien lo que estudiamos? ¿Hay que mantidáselo? Ah, que mira, se puede quitar, claro, la punta va a quedar mal, pero, lo hacemos así, de verdad, esto no lo sabía yo, eh. Queda un poco mal, ah, no, no queda mal, no queda mal, a ver, ¿qué pasa aquí? A ver, me meto por aquí a ver si hay algún problema, no problema, vale, había un bloque que lo ponías aquí y no pasa nada. ¿Eso es el sol o qué es eso? ¡Es el destino! Me va a llevar a Dios mundo. ¡Ah! 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 Oye, Dios. Bueno, yo creo que la fuente esta ya está más que hecha, ¿eh? Le pondré algunos animales, peces o algo que necesitamos justamente ahora, ¿eh? Ajolote. Voy a generar renacuajos. Atención, atención, a mí me gusta entender los animales que llevo hasta la fuente, pongo animales, iba a ser, un pequeño ajolote y unos pocos renacuajos. La, esto lo hacen es que luego evolucionan. ¡Ah! Y los ajolotes se los comían, me acuerdo que cuando yo tenía muertos, ¿ves cómo se los comen? Dorado, dorado se los comen. Pues aquí tienen más espacio que mi acuario de casa del Minecraft, ¿eh? Es como los mata, ojito. No sé cómo solucionar esto de aquí, pero bueno. ¡Ojo dorado! Es más, voy a crearle hasta una etiqueta, jaja. Porque claro, luego despaunean. Supongo que la naturaleza en Minecraft, pues despaunearán, luego volverán a despaunear, enseñarse infinito. ¡Dorado! Aunque bueno, yo le llamaría un pez dorado. Si yo tuviese más animales porque le llamaría a mi pez dorado. En verdad veis aquí todo esto. ¡Ah! Por cierto, lo que os iba a decir, lo que os iba a decir. Yo veo mis vídeos de hace hasta dos o tres días y no había nada, o sea, solo estaba en mi casa, eso, que fue el principio, todo y todo. O sea, casi nada. Se le pondrá, se le pondrá el nombre debajo de agua. ¡Dorado! Sí se le pondré. La primera vez de un... Bueno, doradín ya está aquí. Espero que no salga del agua porque un ajo no te fuera del agua, en Minecraft se muere. En la vida real puede que también, pero si está con poca agua se convierte en un gritón. Bueno, doradín está aquí. No se le ve con ganas de salir. Igual es que la corriente no le deja. Bueno, aquí está nuestro pequeño dorado. ¡Ay, cómo la goza en la fuente! ¿Hubo peces? Trucha, trucha. A ver, otra vez. No creo que de algún ajolote de esto se pueda comer una trucha. Pues antes había trucha, lo juro. Aquí, ¿no? Ah. Pez tropical. Ah, y había... ¡Ah, que han sacado nuevos peces! Y una... ¡Una llama ambulante! Llama ambulante. ¿Han sacado más? Errante era un... Un indicador... Aldeano... Estos mataban a los aldeanos también. Devastador. No han sacado muchos nuevos, pero sí que han sacado. Saqueador creo que en la Play 3 no estaba. Pues no sé. Llámame loco. Igual, también haré un zoológico. No sé si grande o pequeño. Yo creo que primero haré uno pequeño, que sería como una granjita escuela. Y luego... Nosotros estamos muy acostumbrados a doblar llamas. Yo estas llamas se las robé a un deambulante. Y me hace al deambulante porque no hay otra forma. Ah, pues sí, estas son muy bien. Muy bien, muerta. Estos se podrían transformar en invisibles. Quiero hacer un PVP con una llama. Llámame loco, pero sí. No. Voy a hacer un teazo PVP para... Con una llama. Dale, mueve. Chicos, a ver. El... El click. Voy a hacer. Atención, eh. Eh. No viene, no viene. Qué raro. Si las llamas se escupían. En la Play 3 se escupían. Uy. Oh. No. Hostia, sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora meten duro. Ah, claro. Quiero golpear a las crías. La cría escupe, eh. Pues no hacen nada. ¿Eh? Yo que quería hacer un PVP. Hostia, que quita vida, eh. A ver, si va, que yo ya tengo dos para luchar contra ti. Sí. En verdad, como yo llevo toda mi vida jugando en... En creativo. Pues me da un poco de miedo y... Desconfianza. Y soy un poco de... Estaba en supervivencia. Pero vamos. O sí, ¿qué pasa? Sé lo que hacer. Que... Grande muerte... Es que pasa. Si le hace falta, no mando. Pero es mío su favorito. Hostia, ¿qué viene? Huye de este. Huye de esto. Huye, huye. Que esto te mata un golpe. ¡Mierda! Mierda, mierda, mierda. Ah, aquí no me pilla. ¿Eh? ¡Hostia! Que vive, que vive Que vive Que esto me mata el monte, mamón Hay de la puta casa No Hostia, que miedo He pasado miedo Tú, que ya no me golpeas, ¿eh, listo? Que ya me ven A mí no me... A mí no me llame esto No, mis hadas Y el golem también golpea, ¿eh? No Ya Creo que voy a una hora grabando vídeos Y ya terminaré Aunque hay gente que graba diez horas Oye, venid pa' adentro Mira, que pisquillosa Pues la dejo fuera ¡Ah, ya ha entrado! Hostia Es que estas hadas son lo más inteligente Ahora me voy a vengar del oso En la aldea real no hay que vengarse de los animales Ellos no tienen buen tema Ahora que yo estoy creativo Soy inmortal a veces, ¿eh? Ahora que aprende de tu dueño ¡Aprende de tu dueño! Sé que tú no estás domado Así que, ojito No me he visto mucho Cuando he hecho así Y he huido Porque he estado más a huir A ver el suelo A huir A no he hecho problema con la pared Pero ya en el clip Pues sacaré Un clip con música en el sol de YouTube Yo huyendo de un oso dinergo al revés Y de la gente, ¿vale? De micrófono y de un oso Claro, un oso grande Bueno, adiós Ya lo hago en la peguera Adiós Un gatito Missy, Missy, Missy Esta va a ser chemita No, chemita a los hamsters delia Esta va a ser No sé Mineth, Mineth Mineth Con N y M Mineth Hola, Mineth Bueno, adiós A ver, Luzú Quiero a ver Viní, toma la foto de Viní, si me equivoco O Fargal